Y vamos a la sinvergüencería más grande de todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Es una de las mayores sinvergüencerías. Decir, mis queridos amigos, que no existen narco generales. Decir que nadie está inmiscuido en el tema de los narco generales. Decir que esto es una fantasía, básicamente es una fantasía, una mentira, ¿no? Una mentira. Señoras y señores, esto es un insulto al pueblo ecuatoriano. Bueno, permítanme un ratito que ya me hizo calor esta pendeja. Perdón, el aire lo tengo jodido. Y ya en esta época se vuelve duro. Por lo menos el ventilador. Ya lo que pasa es que el señor que siempre camilla nos ha fallado, pero como estamos en fin de año, la gente se nos baraja. Ya la gente a veces no quiere trabajar. Y yo voy a trabajar hasta el último día, pillo el incillo. Hay que trabajar. José Francisco, éxito mi querido Nelson, si se puede. Claro, qué cosa, la película. Todo se puede en año. Y pilas que este año salgo a shows presenciales. Así que los espero. Todo el año, tour de toda la mata. Stand-up comedy. Así que los espero. No me van a dejar solo en el teatro. Voy a ver si voy a pop-up y a microteatro en Quito. Voy a rogarles para que me dejen presentar un sábado. No es que no puedo descuidar el canal. Sigamos con esto sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Y no me voy a cansar de decir sinvergüenzas. ¿Cómo van a decirnos que no existen narcos generales? O sea, Michael Fitzpatrick es un loco. O sea, Estados Unidos está loco. Estados Unidos, que es la panacea, lo más grande, la inteligencia mayor. Señor, Estados Unidos, dice que aquí la corrupción y el narcotráfico está coaptado. Y acá salen a decirnos que no existen. Te sigo ya dos años, dice Lolo Lennon. Gracias, mi querida Lolo. Besito. Y me vienen a decir que no existe. Entonces, ¿por qué el señor Guillermo Lazo se pasa diciendo que aquí todo está captado por el narcotráfico? ¿Por qué? ¿Por qué, presidente? Denos las pruebas. Queremos, como ciudadanos, exigimos que usted nos dé las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice... Ay, aquí se ve mejor ya el cuadernito de Mario Bros. Ahí, pero acá se ve mejor. ¿Por qué usted nos dice que el narcotráfico tiene captado todo, verdad? Y ahora que hay investigaciones a narco generales, resulta que no existen aquellos. Y se ofenden. El señor Zapata se ofende. Y todavía dice a los periodistas, por favor, señores periodistas, no podemos dañarle la honra a la gente. Por Dios. Entonces, ¿de qué hablamos? Póngame, por favor, mi querida producción, estas palabras impresionantes. Se ha puesto a orden de la justicia. Y quiero aclararle, y ya lo dije ayer en Machala, porque a veces la pregunta es recurrente. Con la dignidad de las personas no se juega, mi querido periodista. Se pasó ya un informe de contraloría del patrimonio de todos los señores generales y absolutos... Si se dan cuenta que se ofendió, ¿no? Se puso bravo. Con la dignidad de las personas no se juega. Y cuando el señor Guillermo Lazo barre con la dignidad de los contrincantes... Nelson, eres un brujo. Dijiste pausa y YouTube y enseguida apareció una propaganda. ¡Guau, gracias! Increíble. No, es que yo tengo un botón, pero a veces no es tan efectivo. Pero cuando me quedo callado y digo pausa, ahí lo pone. Oiga, no hay que dañar la credibilidad de las personas. Totalmente de acuerdo. Pero dígale al presidente. El presidente de la república es el primerito en dañar la imagen de la gente. Anda diciendo que los asambleístas están metidos en droga. Que las asambleas van bien. Con razón salen estupideces en esa asamblea. Pero dice Lazo que todos son... ¡Aprobado! ¡Apro... ¡Aprobado, presidente! Y las pruebas... Y las pruebas... Sigamos. Absolutamente todos los que están en servicio activo en este momento se encuentran sin ningún problema jurídico ni legal en cuanto a esos informes que realizó la Contraloría. E inclusive uno de los señores generales que tuvo un inconveniente de un poco monte económico fue ratificada esa inocencia y él inclusive tendrá la predisposición, que es su decisión, de poner una denuncia respecto a ese tema. Así que yo voy a pedirle de favor el alto mano institucional. Está más firme, ha dado extraordinarios resultados en los últimos tres meses. Todos han pasado por un informe de patrimonio de Contraloría que no tiene ninguna novedad. Así que eso de narcos generales no le hace bien a una institución que está poniendo el pecho a las balas y que en este año ha dado la más alta factura. 71 hombres y mujeres policiales han muerto en cumplimiento de la misión. Esa es la factura que da la policía. Sí, por eso mismo estamos indignados porque usted no pone el pecho a las balas. Pone el policía que tiene que salir al operativo. O usted sale. Ah, responda. ¿Usted sale? ¿Usted sale? Usted no sale, señor Zapata. Usted no sale. Sale el policía de abajo, el de tropa. O sea, señor Salinas, ¿usted sale? Ustedes no salen. Ustedes se acobardan. ¿Usted por qué no estuvo, por qué no mandó gente cuando estuvo sola la policía Zongor y la mataron ahí en el UPC? Sola, solita. Ah, pagando piso porque era nueva. Porque así son ustedes. Porque el que llega tiene que pagar piso, no todos por si acaso. Hay buenos policías, un saludo para esos policías honestos, buenos y trabajadores. Pero sí da coraje que estos sinvergüenzas, ahora, en este falso espíritu de cuerpo, no pasa nada. Entonces dígale a su presidente que se calle porque anda diciendo de otras personas exactamente eso, que son narcos. Y Salinas no se queda atrás. Se ha ofendido, la policía está más ofendida que los hijos del yugo. La policía está más ofendida. Bueno, el señor ministro ya se ha referido a los dos temas principales. Yo voy a ratificar que en la policía no hay narco generales y eso que quede muy claro. Hay oficiales comprometidos con su trabajo, con su esfuerzo. Y en cuanto a los niveles de confianza, la Policía Nacional ratifica. No solamente porque es decisión de la policía, sino porque es una decisión. O sea, ya cerraron los señores, cerraron así. La próxima vez que venga Michael Fitzpatrick le decimos, cállese señor. Así le vamos a decir, cállese señor. Se cerró el caso, no hay narcos generales. El señor, el que murió, el señor, ¿cómo se llama? Nazareno, pues lo mató el matador. ¿Quién lo asesinó? El asesino. ¿Quién lo asesinó? La persona. ¿Qué persona? Ser humano. ¿Qué ser humano? Alguien. ¿Qué alguien con dos manos y cuatro extremidades? Así es. La decisión política es una decisión del presidente, del señor ministro y de cada uno de los policías que será totalmente transparente con los malos policías. Incluso para el próximo año ya estamos mirando nuevo, extremar más las medidas de confianza con algunos aspectos adicionales. Estamos fortaleciendo la unidad de confianza. Vamos a incrementar en capacidades y número de personal para que investiguen a los policías que podrían estar involucrados en algún delito. Nosotros no taparemos nada, nosotros seremos... Están tapando todo, déjense de sinvergüencerías. Están tapando todo. ¿Qué no se dan cuenta de lo que están diciendo? No se dan cuenta, señor Salinas, que al momento de decir no hay narco generales están cerrando toda posibilidad de investigación. Ustedes como institución están cerrando camino porque se están protegiendo, porque utilizan eso de no delatarse, porque hoy está el mal, mañana puede ser tú. ¿Ok? ¿Y saben qué? A propósito de todo el trabajo, el resultado que dice el señor, no está la fotografía, mi querida producción, de Germán Cáceres, porque supuestamente Zapata, ¿ok? Supuestamente Zapata dice que ya vamos a tener información de Cáceres, que no nos apuremos. Según Zapata, ya, la próxima semana van a tener ustedes resultados de Cáceres. La próxima semana. Ahorita no, la próxima semana. Ese es el trabajo que realiza la policía. Sinvergüenzas, sinvergüenzas. Exceptuando, por supuesto, porque no todos son así. No se le carguen a Zapata, dice.